Los que conocen la historia del trágico accidente aéreo en la cordillera de los Andes, ocurrido en 1972, seguramente tienen muy claro quiénes son los sobrevivientes a través de la amplia difusión en los medios, conferencias, entrevistas, libros y películas, pero poco se conoce sobre el grupo de 29 personas que no pudieron salir de la cordillera. Hoy les presento El piloto y la tripulación de la tragedia de los Andes. Te invito a suscribirte para conocer más historias, dejar un like y un comentario sobre lo que piensas. Ramón Saúl Martínez Resende, de 30 años, era teniente de la Fuerza Aérea Uruguaya y parte de la tripulación con el rol de navegante. Cuando la cola del avión Fairchild FH-2007D impactó contra la cordillera de los Andes, salió despedido por la parte trasera junto con dos filas de asientos de pasajeros, la cocina y la bodega de equipaje. Sus restos fueron hallados tiempo después por una expedición realizada por Tierra y Aire. Ovidio Joaquín Ramírez Barreto, de 26 años, era sargento de la Fuerza Aérea Uruguaya y auxiliar de vuelo en la tripulación. También se cayó del avión al igual que su compañero Ramón Martínez. Julio César Ferradás Benítez, de 39 años, era coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya y el piloto del avión con matrícula Vau 571. Murió en el acto al estrellarse en la cordillera. La misma que hasta el día del accidente había logrado cruzar 29 veces. Dante Héctor Lagurara, guiado de 41 años, era teniente coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya y copiloto del avión. Murió en la primera noche. Había quedado malherido y atrapado entre los hierros de la destrozada cabina de pilotos. Algunos de los sobrevivientes intentaron liberarlo pero no tuvieron éxito. En sus últimas palabras, Dante les dijo dónde creía que estaban ubicados. Pero el dato era erróneo y creó con eso una gran confusión sobre la verdadera locación del avión estrellado. Carlos Roque González, de 24 años. Era sargento de la Fuerza Aérea Uruguaya y mecánico del avión. Estaba casado con Sonia Medina y su hijo tenía apenas un año y medio cuando se vieron por última vez. El día del vuelo no le correspondía trabajar. Un compañero le pidió para cambiar el día de trabajo porque su hijo cumplía años. Carlos aceptó el cambio y selló con eso su pasaporte a la muerte. Luego del accidente, estuvo aturdido durante algunos días hasta morir en la mortal alud que sepultó el fuselaje en el que se resguardaban todos los sobrevivientes.